El final se acerca Siento haber estado escuchando a escondizas, señor, pero... Precisamente he aprendido a contar con tu naturaleza curiosa, niña Ese loco insensato está convencido de que el mundo está a punto de acabarse He oído rumores de una plaga que se extiende por las tierras del norte ¿Realmente piensas que la plaga es de naturaleza mágica? Es muy probable Por eso necesito que vayas allí e investigues el asunto He dispuesto que te ayude un enviado especial Sí, señor Haré todo lo que pueda Sé que lo harás, niña Hasta la vista Príncipe Artas Llevamos horas esperando ¿Seguro que su amiga va a venir? Estoy seguro Jaina suele llegar con algo de retraso Debemos ayudarla Deja tranquila tu espada, capitán Sabe cuidarse solita Caballeros Os presento a la señorita Jaina Proudmoore Un agente especial del Kirin Thor Y una de las hechiceras de mayor talento de la tierra Parece que no has perdido tu toque Me alegro de volver a verte, Jaina Yo también, Artas Hace tiempo que no me escolta ningún príncipe a ninguna parte Sí, así es Bueno, supongo que habrá que ponerse en camino Nuestras fuentes creen que la plaga tuvo su origen en una región situada al norte Deberíamos inspeccionar las aldeas de la carretera del Rey ¿Hay algún peligro? Suena interesante Suena bien Lo comprobaré Príncipe Artas Hay algo maligno en el puente que hay más adelante Suena interesante Yo me encargaré de eso Suena bien Suena interesante Mirad, es el Príncipe Artas Yo me encargaré de eso Un plan sólido Me siento un rato Por supuesto Un plan sólido Por supuesto Milord Un grupo de desgraciados ha destruido el puente desde la otra orilla del río Hay otra forma de cruzar y llegar hasta la aldea más cercana Pero ya no es tan segura como antes Un plan sólido Claro Un plan sólido Por supuesto Por el honor Claro Por el honor Acabad con todos Bandidos Bandidos Corred Por supuesto Por mi Saquead la aldea Salvadnos Odio recurrir a la violencia Suena bien Suena interesante Suena bien Suena interesante Suena bien Lo comprobaré Suena interesante Lo comprobaré Yo me encargaré de eso Lo comprobaré Muchas gracias Tengo una recompensa para ti No es necesario hacer una reverencia Un plan sólido Por el honor Milord Cerca de aquí hay una antigua ermita con una fuente sagrada Las leyendas cuentan que sus aguas sagradas pueden devolver la salud y curar heridas graves Podría sernos muy útil Un plan sólido Por supuesto Por el honor Por supuesto No es necesario hacer una reverencia Claro Un plan sólido Claro Un plan sólido No es necesario hacer una reverencia Por mi base El rey No tienes un remedio Claro Por el honor Un plan sólido Estúpido bellazo Por supuesto Un plan sólido Un plan sólido Por el honor Un plan sólido Por el honor No es necesario hacer una reverencia Ha llegado Ha llegado la justicia Ha llegado la justicia No tienes un remedio Estúpido bellazo Por mi padre el rey Por supuesto Un plan sólido Por supuesto Por el honor Por supuesto Por supuesto Un plan sólido Claro Un plan sólido Claro Afianzad vuestros escudos y defendeos Sus flechas no nos atravesarán Esqueletos Matadlos a todos de inmediato Un plan sólido Por la luz Claro Por mi parte El rey ¿Hay algún peligro? No tienes un remedio ¿Qué criaturas eran esas, sargento? Muertos vivientes, mi lord La altea entera se ha vuelto loca Hicimos lo posible para defender a los habitantes Pero Llegaremos hasta el fondo del asunto Es necesario hacer una reverencia Un plan sólido Por el honor Claro Por supuesto Un plan sólido Claro Un plan sólido Por el honor Estúpido Estúpido Villaco Un plan sólido Por mi parte El rey Por el honor Lucho por la luz Claro Por supuesto Por el honor Por supuesto Esta debe de ser la ermita De la que hablaba el anciano Todo hombre que beba De estas aguas Bendecidas por la luz Será curado Ha llegado la justicia Un plan sólido Por supuesto Claro No es necesario hacer una reverencia Por supuesto Por supuesto Un plan sólido Por el honor Un plan sólido Por el honor Un plan sólido No es necesario hacer una reverencia Es como si la tierra que rodea Ese granero estuviera muriendo La plaga podría contagiarse al grano Esperemos que no Esos embalajes llevan el sello de Andorjar El centro de distribución de los condados del norte Si este grano puede extender la plaga No habrá manera de saber cuántos pueblos pueden ser infectados Por supuesto Por mi padre El rey Por el honor Claro Por mi padre El rey Estúpido Por mi padre Por mi padre El rey Siénteme cólera Un plan sólido Por supuesto Por mi padre El rey Suena bien Lucho por la luz Siente mi cólera Por mi padre El rey Claro Un plan sólido Por el honor Claro Por el honor Un plan sólido Por el honor Por supuesto Por el honor Por supuesto Claro Saludos Somos sacerdotes de Keltalas Hemos venido a curar la tierra de esta extraña maldición Como siempre La generosidad de los elfos es bienvenida Deberíais saber que hay un granero al otro lado de esta aldea Es posible Que esta infestación maligna se manifieste allí también Iremos a examinarlo La luz es mi fuerza Un plan sólido Siente mi cólera Lucho por la luz Claro Por el honor ¿Contra qué demonios están disparando tus hombres? Ah, estamos acribillando a estos malditos esqueletos, señor Toda esta condenada aldea está llena de ellos Bueno, necesito vuestra ayuda Tenemos que destruir un granero en el otro extremo de la aldea Vamos a pelearnos un rato Por supuesto Vamos a pelearnos un rato No es necesario hacer una reverencia Lucho por la luz No es necesario hacer una reverencia Claro ¿Cuál es el plan? No es necesario hacer una reverencia Sí, amigo mío ¿Dónde quieres que nos pongamos? Lucho por la luz La luz es mi fuerza Un plan sólido Fuera 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 Por supuesto Claro Por supuesto Un plan sólido Suena interesante Suena bien Yo me encargaré de eso Suena bien Lo comprobaré Suena bien Lo comprobaré Hemos sido descubiertos hermanos Escapad y continuad la operación Siento no tener tiempo para charlar un rato El deber me llama Tengo chico Esa criatura parece estar hecha de cuerpos diferentes Mejor la estudiamos después de haberla matado ¿Te parece? Suena bien Tú te lo has gustado Hoy no recurrirá la violencia Lo comprobaré Yo me encargaré de eso Tú te lo has gustado Por supuesto Un plan sólido Por mi parte El rey Destruid ese granero ¡Ahora! Esto Ha llegado la justicia Siente mi cólera ¿Qué era eso? ¿Y quién era el mago vestido de negro? Creo que el hombre vestido de negro era un nigromante Es evidente que él y sus lacayos son los responsables de esta plaga Bueno, estoy casi seguro de que en Andorhal lo encontraremos a él y las respuestas que buscamos